¿Qué es el balance de metales pesados? 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 En el río Sonora se establecieron de manera permanente muy diversos puntos de muestreo, de agua superficial, de agua subterránea, de suelo, en las presas y también se hicieron un conjunto de actividades que ahorita voy a mostrar. El resumen general de los recursos aplicados por los resarcimientos se muestran ahí. Hoy hasta la fecha se han autorizado el desembolso de 1.204 millones de pesos. Se han pagado, y estamos ahorita en proceso de pago, un conjunto de recursos que suman ya 1.067 millones de pesos. Y se han distribuido resarcimientos al sector agropecuario, o sea, a los productores agrícolas, canaderos, a todas las unidades económicas que están operando y que se vieron personalmente impactadas por el paro, pues posiblemente, del abastecimiento de agua. Y, continuamente, el primer impacto económico que posiblemente ya todos ustedes conocen, pero estamos haciendo resarcimientos a tiendas, o se han hecho resarcimientos a pequeños negocios, pequeños fabricantes, pero también a prestadores de servicios y a jornaleros. Ya a partir del día de hoy estamos pagando a jornaleros. Finalmente, también se decidió hacer pagos a todos los que tenían una toma de agua, pues porque precisamente sufrieron la falta de abasto de este hospital. Se instalaron tinacos, se operaron pipas, se rehabilitaron bozos, se apoyó a los organismos municipales del agua, se hicieron diagnósticos ambientales, se atendieron todos los asuntos de salud, ahorita lo vamos a reseñar con un poco más de detenimiento, se hicieron labores de comunicación social y se está estableciendo toda una dinámica de actividades en el fideicomiso que atienden esta problemática. Se ha pagado a las personas el cheque, el efectivo, con tarjetas de débito, de manera directa, no a través de intermediarios. Esto ha hecho una derrame económica directa en el área de 795.2 millones de pesos, lo que significa que el producto interno anual de la región es 7.6, es superior a lo que normalmente se tenía. Así que el grupo de cápita mensual subió de 5.000 a 4.600 pesos. En el caso de la región, algo que no tiene que decir antes, como les decía yo, es algo que afortunadamente fue muy positivo para la población. Solamente hemos acercado adecuados para el procedimiento, como cuenta de medicamentos, es decir, siempre dar un barrio. El programa de equipamiento de los 11 pozos emergentes que el Estado Partido les concluyó el pasado 10 de marzo, es decir, este año, en el 2015, suministro e instalación de bombas, materiales para el control de motores, medidores, válvulas y todo lo necesario para su colegio localizado. Todos estos trabajos fueron contratados y ejecutados por el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Todo eso también suma una inversión de 25.6 millones de pesos. Asimismo, del programa de percoración existen 6 pozos nuevos adicionales que están en proceso. Tienen un monto aproximado de 20.5 millones de pesos. Y ahorita están en etapa algunos que están en una situación distinta, sobre todo en proceso de equipamiento, proceso de construcción y sublinación. Asimismo, el volumen de agua potable entregado en PIPAS del 12 de agosto de 2014 al 14 de julio de 2015, es de los poco más de 300 millones de litros, con una inversión del financiero de Río Sonora de 37 millones. Asimismo, también el monitoreo supervisado por la Comisión Nacional del Agua, de las aguas de Río Bacanoche y Sonora, incluido la presa de un minuto, se realiza diariamente mientras existió la emergencia de agosto a octubre de 2014. Y posteriormente se ha realizado mensualmente en periodos secas y semanalmente, en periodo de lluvia, durante por lo menos, y ese fue el compromiso, de 5 años. Es decir, la Conagua sigue supervisando el monitoreo de manera funcional y mensual, conforme a lo que está establecido por la Comisión Nacional del Agua.